Por primera vez se me hace difícil encontrar palabras para contar esta historia. Tengo sentimientos encontrados o no. Tengo sentimientos que me impiden tener una mirada objetiva. Durante mi niñez y adolescencia crecí con la idea que los trabajadores sociales, también llamados asistentes sociales, se acercaban a los desprotegidos, a los más vulnerables, para adoctrinarlos, para llenarles la cabeza de ideas, de vivir en una sociedad que les impedía pensar por sí mismos. Es más, fueron perseguidos por ejercer su profesión. Nada más equivocado. Un licenciado en trabajo social, mediante el conocimiento, busca acompañar a las personas para fortalecer su participación en la transformación de los procesos sociales. Dicho de una manera sencilla, se acerca al desprotegido para enseñarle, casi de una manera personalizada, cuál es su potencial y cómo puede utilizarlo para cambiar su realidad. Nuestro querido hospital cuenta con servicio social, cuya piedra fundamental y bandera fue la querida licenciada Amanda Martínez. Simplemente Amanda. Hay personas que son instituciones en sí mismas, imposibles de definir. Cuando pienso en Amanda Martínez, me vienen a la mente palabras como ser solidario, compromiso, justicia, amor. ¿Quién no oyó hablar de Amanda? Con voz ronca y potente, espíritu inquieto, que siempre ayudaba al desprotegido. Pero cada vez que le entregaba algo al necesitado, le hacía sentir el compromiso social que tenía al recibirlo. Un ángel. Quienes trabajaron junto a ella, tomaron su bandera y continúan su legado. Hoy se encuentra a cargo de la licenciada Patricia Pestegui, acompañada de un grupo de personas solidarias con el prójimo. Las licenciadas Marta Dominico, Patricia Pérez, Patricia Bastida, Silvia Chemes, ejerciendo su profesión con mucho compromiso. Dentro de las tareas que realizan en el hospital, se destaca la contención y orientación de los pacientes con enfermedades crónicas o de largo tratamiento, dando apoyo psicosocial a las familias. Fortaleciendo la adhesión al tratamiento, luchando muchas veces contra los hábitos culturales, ya sean mitos o por desconocimiento. Intervienen en los casos de abuso sexual infantil, violencia familiar o violencia de género. Realizan diagnósticos socioambientales, facilitan las prestaciones de salud y gestionan traslados. Son el nexo entre el paciente, su familia y los ministerios de desarrollo social, derechos humanos y las municipalidades. También realizan un trabajo en conjunto con el servicio de discapacidad. Es decir, un maravilloso e inmenso trabajo en silencio que muchos desconocemos. Al principio les decía, tener sentimientos encontrados, temía no poder ser objetivo, desprenderme de ese gran cariño que siento por la querida Amanda y el enorme respeto que siento por las personas que trabajan hoy en el servicio social de nuestro hospital pediátrico. Que son la expresión máxima del ser solidario, de tener como conducta de vida, primero, primero el otro. Ahí está el clip de presentación entonces, dejando huellas. ¿Cuándo uno se encuentra con el servicio social del hospital, doctor? Tengo una pregunta para hacerme, para hacerte, antes de la respuesta. ¿Vos sabías que existía esto? A ver, saber, por nombre le sabía. ¿Tenías idea del trabajo que hacen? Pero no sabía el trabajo, exacto. No conocía la necesidad del trabajo. Son cosas que uno va descubriendo con el tiempo del trabajo que hacen en el hospital un montón de personas que uno dice, ¿cuál es la función? Por eso yo al principio decía que muchas veces los trabajadores sociales o los asistentes sociales fueron castigados a través de la historia porque se acercaban a los más desprotegidos, tratando de educar, de enseñar a escribir, a leer. Y sin embargo era visto por esas políticas, digamos, en la época de represión y de gobiernos militares, que eran personas que en realidad tenían una mentalidad extremista y que le confundían a la gente, y nada más alejado de la realidad, ¿no? Tipos solidarios por naturaleza, digamos, que se ocupan de esa persona que está en total desprotección, que es vulnerable a un montón de cosas y sin embargo tratar de ayudar a encauzar su vida a través de todo el potencial que tienen como seres humanos, ¿no? Y yendo ahora sí a tu respuesta, en general todo paciente que viene al hospital en algún momento pasa por el servicio social. Porque, por ejemplo, suponete vos que vos te vas a la consulta de mi consultor y yo digo, bueno, mirá, tenemos que hacerte para un estudio que se llama tomografía. Para hacer la tomografía, tenés que, si no tenés obra social, entonces el servicio social te hace una entrevista socioeconómica para informarle a los directivos que cumple esos requisitos, es decir, que nos puede pagar un canon, que no tiene obra social, que entonces todo ese informe pasa al director para que el director autorice que se vaya a hacer material al estudio, ¿sí? Desde esa sencilla situación hasta, yo creo que el trabajo de mayor volumen, el trabajo más comprometido es con nuestra gente del interior. Siempre hablamos, ¿no es cierto? Que la persona que viene del interior, que está acostumbrada a trabajar en la chacra, que tal vez no conoce posadas, y viene en una situación encima de dolor porque trae a su hijo enfermo, porque no sabe qué le pasa, no sabe a qué se va a enfrentar, con la timidez que le caracteriza, con el poco vocabulario, porque a veces maneja otro idioma, no habla muy bien el castellano, y bueno, a ese tipo de gente, estos compañeros de trabajo se encargan de encauzarlo, de guiarlo, de hacerle todos los trámites a través de, a veces, viste que vienen asistidos por las municipalidades del interior, entonces ellos son los nexos entre la municipalidad, el chofer, para que él aproveche su tiempo acá en posada, para hacer todos los trámites que necesita, para que no se vaya sin ser atendido, o sea, una infinidad de trabajo, y ni hablemos de las situaciones graves cuando tenemos maltrato, o cuando tenemos un abuso sexual infantil, que son las personas que se acercan para la contención, para investigar las causas, para proteger a ese niño, o sea, hay un trabajo inmenso de redes dentro del mismo hospital, donde están continuamente participando, y uno parece a veces hasta no se le da el valor de lo que eso tiene, a mí me parece que es un trabajo que, hoy yo, a través de esto, de nuestra reunión, por así decirlo, nuestro encuentro de amigos de los martes, y con toda la gente que nos sigue, hasta yo me sigo sorprendiendo, estando dentro de hace 25 años del hospital, me sorprendo del trabajo que hacen mis compañeros, digamos, porque uno tiene una idea, pero cuando te sentás a charlar, y vos decís, la figura de Gandhi te viene a la cabeza, ¿no? Claro. Decís, hay que desarrollar la capacidad de ser solidarios, para vencer el miedo, porque si el miedo te vence, empezás a justificar el régimen, o sea, está todo bien porque vos tenés miedo. Claro. Sin embargo, esta gente se encarga de eso, de decir, ser solidario, de decir yo, Amanda ahora va a ser 5 años que no está con nosotros, pero siempre decía, y te lo dije la otra vez, creo que charlábamos de esto, a mí me impactaba siempre, primero el manejo que tenía, ¿no? El manejo de las personas, cómo se acercaba a vos, yo, a mí me acompañó muchísimo, en el hospital fue una de las personas que me brindó mucho apoyo cuando mi hermana estaba enferma de cáncer, y que terminó falleciendo de cáncer, ella era amiga de mi hermana, pero el manejo que tenía, o sea, ella te iba a conseguir lo que vos necesitabas, pero te hacía sentir la responsabilidad que vos tenías al aceptar esa ayuda, que no era que te voy a dar una ropa y si vos no la cuidás, tirala, no. Te hacía valorar. Te hacía valorar esa ayuda. Entonces, esas cosas tiene la persona o las personas que trabajan en ese servicio. Tomaron esa bandera, tomaron esa forma de trabajar, y acompañar a la gente que está en necesidad es muy importante. Y hoy hablábamos de la empatía, bueno, esta gente tiene 10 veces más empatía que un médico, digamos, ¿no? Claro. Porque se involucra en lo familiar, en lo cotidiano, en la vida de todos los días. Vos tenés que decirle pelear con una mamá o explicarle, pelear en el buen sentido, ¿no? Decirle, bueno, mirá vos, no abandone el tratamiento porque esto es de mucho tiempo, te vamos a acompañar, te vamos a controlar, o sea, hay un trabajo de seguimiento para esa gente que a veces del interior quiere abandonar el tratamiento porque es muy largo, porque no ve resultado, o porque le cuesta, porque no tiene el peso para venir, porque a veces no puede conseguir. O le dicen, bueno, perdón, le dicen, vení el miércoles que tenés el turno, y el auto de la municipalidad viene en los martes. Entonces ya dicen, ah, ya no puedo venir, no sé cómo hacer. Y sin embargo, todo tiene una solución, pero la gente por ahí se ve limitada en sus soluciones. Y te vuelvo a decir por qué hay gente que ni siquiera conoce posada. Imagínate vos, si vos, un lugar que nunca fuiste y encima te va con tu hijo enfermo. Sí, sí. ¿En qué situación vos te encontras? Y bueno, ellos hacen ese trabajo, además de colaborar en el servicio de discapacidad, cuando la gente va a tramitar el certificado de discapacidad. Bueno, hay todo un trabajo de terreno que es inmenso. En la editorial apenas uno puede, en tres, cuatro o cinco minutos, quiere sintetizar un trabajo que es de todos los días, las 24 horas, la disponibilidad, el ayudar que la gente se sienta que está acompañada, que la gente se sienta que es querida. Que no está sola en la lucha de la dificultad que tenga de salud, o como te decía, en los casos más graves, donde intervení en todo lo que es violencia de género, abuso o maltrato. Esas son cosas que hasta uno siente un dolor que quiere esquivar, y sin embargo ellos se preparan para eso, para acompañar y resolverlo. El trabajo, digo, más allá del acompañamiento al paciente en estos aspectos que usted mencionaba, ¿el trabajo con el médico también es directo, cercano, o cómo se articula? No, no, por eso te decía, es inmensa el tejido de redes dentro del hospital, con todos articulan, porque vos necesitás hacer interconsulta, necesitas ver cómo hacer, a veces necesitan de la información médica para saber si esto es urgente, si puede esperar, si no puede esperar. No, se articula con todos los servicios del hospital, y intervienen en todos los servicios del hospital. Porque vos te imaginás gente de los pueblos originarios, que a veces no manejan el idioma, y entonces vos tenés que acercarte. Culturalmente tienen un montón de hábitos que por ahí no se... No se puede, o costumbre, porque culturalmente están formados así, y que tienen que tratar de conseguir cambiar eso, ayudar, educar en ese poco tiempo que a lo mejor tienen de contacto, y que después le hacen un seguimiento de todas esas cosas, es un trabajo, digo, enorme. Cuando le preguntaba yo a la licenciada Peste y a Patricia, la jefa, le digo, ¿cómo me podés definir vos lo que es un trabajador social? Y me brindó una partecita, unos párrafos ahí de una página que está en la facultad, en la UNAM. Y de ahí yo extraje más o menos el... Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo uno no ve ese trabajo? ¿Viste? ¿Vos no lo ves? Porque vos decís, en el trabajo social le parece que no hace nada, y que siempre están, esa mirada que nosotros tenemos, o por lo menos la generación que a mí me tocó vivir, vuelvo a decir, porque vivíamos bajo unos procesos militares donde te decían, no, estos son todos que le llenan la cabeza a la gente, digamos, ¿no? Y sin embargo estaban haciendo un trabajo solidario, de educación, de mostrar los potenciales que vos tenés como individuo para poder desarrollarte en la sociedad, ¿no? Y como decía usted, un trabajo silencioso. Sí, no se ve. Yo estando ahí adentro, hace 25 años, cuando me pongo a investigar siempre para hacer esto, que es lo primero que pedí, las fotos, para el videíto, y empezar a charlar y definirme qué es lo que hace, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y vos decís, no, esto no puede pasar desapercibido, es un gran trabajo, ¿no? No, 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 no Gracias.